¡Un pinche grito! Les comentaba que tojamos con dos agrupaciones de las exitosas en los 90 y que al final en su presentación nos dieron palabras de agradecimiento por habernos apoyado en su carrera. Y bueno, dos agrupaciones que la verdad les hicimos de uno de sus éxitos, pero de esos éxitos cabrones, imagínense, esta canción que voy a poner tiene más de 30 años cabrón, más de 30 años y la neta la gente cuando la pongo grita y grita en serio, con ese número los voy a invitar para mañana. Mañana nos vemos en San Pedrito Arriba, si usted no sabe dónde es San Pedrito Arriba, adelantito de San Pedrito Abajo, ¿ok? Sí, señor. Con ese número, espero lo disfruten, vamos a apagar la iluminación en pantalla y todo lo relacionado a que se vea oscurito eso, se vea oscurito, se vea oscurito. No, pero ya valió madre, ya valió madre, ya no se vea oscurito, ya no se vea oscurito. Pero, pero, ojo, no solamente la vamos a bailar, la vamos a cantar, ¿ok? La vamos a cantar, así es que, así es que, vámonos, vámonos, esto es, un éxito más, al estilo inigualable de Sonido Cóndor. Sonido Cóndor, 30 años, 30 años, 30 años, 30 años, suéltala, suéltala, suéltala. ¡Voy no más! ¡Voy no más! ¡Voy no más! Se llama... Se llama... Se llama... Todos a cantar... Todos, 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 todos... Una caricia que me hace soñar... Una mañana asolada de mar... Voy no más. más fuerte Para Tania con mucho amor de parte del arte Siempre, siempre, siempre Amor, amor, mi amor Ay, mi amor Todo solo eres Pasá para organizar un maluco Desde el barrio la hortaliza San Miguel Amor, 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 mi amor Amor, amor, mi amor Y la amanecer Es todo para mí Amárrese, cabrón Es todo el amor Azabar, arácticas, exclusivos El arroyo y el whisko Y la, 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 la Toda la patrota Amor, 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 mi amor Los chicos Kuka Alboloya de Juárez Una caricia que me hace soñar Una mañana soleada de mar Todo lo encuentro en ti Todo lo encuentro en ti Una palabra sincera de amor Una hasta luego sufriendo dolor sin ti Para Amor, amor, mi amor Y los huepas locos El sarro Todo lo encuentro en ti Todo lo encuentro en ti Una mirada de amor Y los grimos, grimos Y los terquitos Para Fernando Marini Se os escucha Alboloya de Juárez Para llorar, para poderte sonar Para nunca dejarte de amar Ay, ay, ay Activos, luces, 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 luces Saludos, luces, luces, luces Para la organización O, O, D, D M, para chino Para los niños Señor, Señor Diker, más Vinches, hinches y a mí Tomé Chicos, arte Pequeño Sarcoini A, S, L, Más, Loco Loco, Juan, Chiqui, Ramón La hermosa, hermosa, cari Niños de las dos, tres Inalcanzables super amigos Con eso eres tú Y yo veo la Pancho 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!